Brizia, ¿cómo estás? Bienvenida a Teca Digital. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues muy, muy contenta, acoplándome de nuevo a la vida, a la realidad y a todo lo que está pasando en el mundo exterior. ¿Cómo te sientes de ya estar en Ciudad de México con tu gente, después de ese aislamiento, ahora estar como justo lo acabas de decir, en la realidad? Me siento muy en paz, me siento tranquila de todo lo que hice en Survivor, a mi tiempo, a mi medida. Me siento muy feliz con todos los mensajes que me han enviado sobre la inspiración que les pude haber creado con cada palabra que dije en ceremonia o simplemente cuando me tocaba participar o hablar. Y pues lista, lista para todas sus preguntas, quiero platicar con todos ustedes. Sé que hay muchísimas dudas sobre nuestra vida dentro del programa, sé que hay muchas dudas sobre nuestra relación entre la tribu, sé que también por ahí hay mucho hate, pero yo estoy aquí para contestarles todo. Me encantaría poder cambiar la percepción de esas personas que de repente piensan de una forma errónea sobre nosotros, pero pues ojalá podamos tener esta intimidad, platicar de una manera muy natural, muy padre y sin pelos en la lengua, como yo siempre fui, bien frontal, bien transparente, así que échenle con sus preguntas que estoy lista para responder todo. Ya comienzan los saludos, Tadeo pide que por favor los saludes. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Bienvenido, no te vayas, porque hay mucho, mucho que contar. Empiezan todos los saludos y envían todas sus preguntas porque, Bricia, vas a contestar bueno, malo, regular, prohibido de todo, ¿verdad? Así es, yo creo que todo te enseña y de verdad me encantaría aclararle pues las dudas, las dudas que tengan todos ustedes, buenas, malas, el hate, como he dicho, también es bien recibido porque uno finalmente aprende también de ello y pues aquí estoy. Así que vengan las preguntas, todo lo que quieran saber, dónde dormíamos, qué hacíamos, qué comíamos, quién con quién, quién odiaba a quién, porque hay muchas cosas que ustedes no saben que yo sí sé, así que estoy lista para el cotorreo por aquí con todos ustedes. Bricia, durante tu temporada en Survivor México vimos que siempre fuiste muy unida con la tribu, súper tranquila, pero ya estos últimos días, ¿qué pasó? Hubo un enfrentamiento con Natalia, un desacuerdo, ¿qué fue lo que pasó que no se vio en televisión? La gente ya está preguntando. Yo pienso que con Natalia fue un malentendido completamente, una falta de comunicación y un suponer cosas que no eran. Yo me imagino que ella se molestó por el voto que yo le di a Pablo, que ahorita les contaré obviamente por qué lo hice. Y Pablo tiene como, no sé si pensar que en serio estima a Pablo, yo siento que ha sido mucha más su estrategia, y ustedes lo verán con el tiempo, la estrategia de tenerlo aquí como comiendo de su mano para que Pablo la vaya llevando, pues ahora sí que de su mano también vaya la redundancia, hasta la final. Así que tiempo al tiempo, ya lo veremos a ver si estoy equivocada o no, pero siento que Natalia ha sido lista en ese sentido de unirse al capitán, al mero mero al que lleva la batuta del equipo, y pues nada tonta mi amiga. Ella después usó esa estrategia de nominarme a mí, por yo haber nominado a Pablo, pero pues finalmente sí es el juego, todos nos vamos a tener que dar de jitomatazos en algún punto de la competencia, incluso los que dicen que son muy unidos, en este caso por ejemplo Natalia y a Dianés, que son tan unidas, Paco y Gary también, no sé si esa alianza sea del todo honesta, pero como Bárbara dijo, yo vengo aquí a no hacer amigos, y no hay amigos, de plano allá adentro yo me di cuenta, yo al principio jugaba la carta de la amistad, y como dicen, era la amiga de todos, y me llevaba bien con absolutamente todos, pero ya de repente cuando me empezaron a meter los votos dije, ay, definitivamente no hay amigos, entonces yo también empecé a tratar de usar mi estrategia, y pues funcionó en el momento indicado, pero así es muy desgastante mentalmente estar ahí, de verdad que todo lo que ustedes ven a través de la pantalla es completamente real y peor, así que pues eso es un poco de mi experiencia en esta competencia. Estuviste a gusto en la tribu Alcón, porque aquí están preguntando si consideras que los jaguares tienen mejor vibra, y si te hubiera gustado ser parte de ellos. Mi percepción a la lejanía, porque obviamente no podíamos hablar con la tribu jaguar para nada, estaba prohibidísimo, y obviamente pues los odiábamos un poquito, porque en las últimas competencias nos estaban reventando con todo, pero sí me hubiera gustado en algún momento si hubiera habido otra vez un cambio de integrantes, que Sargento me jalara con ellos. Yo siento que en la tribu Alcón no se me dio oportunidad, yo siempre levantaba la mano en las primeras competencias para ir, y por estrategia obviamente pues Pablo no me lo permitía, eran juegos de fuerza, y obviamente yo no podía ir a competir con Cintia, o con Cristal, porque Cristal me dobla la estatura. Entonces por cuestiones de estrategia siento que no se me daba pues mucha participación al principio, ya después pues empezó como el rumor de que había las estadísticas de los fuertes, los débiles, y pues obviamente por esta nula participación que de repente me daban, pues yo estaba como dentro de las estadísticas de los débiles, pero a los jaguares yo los veo muy unidos, más unidos que nunca. Creo que les funcionó mucho el que Gabo Cuevas se fuera de la tribu, que era como la manzanita podrida, le decían por ahí en el equipo, y pues eso los unió muchísimo, y obviamente si tienen menos contendientes en su tribu, pues esto hace que se hagan mucho más fuertes. Nosotros duramos los doce muchísimos días, casi cinco semanas, entonces esto era contraproducente para nosotros, por eso se insistía tanto en una depuración. Así que sí veo definitivamente a los jaguares súper unidos, súper fuertes, con una estrategia muy marcada, y sobre todo que allá adentro de la tribu creo que no hacen un juicio, un juicio tan cruel como lo hacían en la tribu halcón. Si alguien fallaba, acá adentro era un juicio de castigarte con votos y llevarte al límite, como lo mencionó Bárbara también, y creo que erróneamente, están jugando erróneamente porque ya cada quien está pensando individualmente y eso los está llevando a perder cosas que al final todos en conjunto gozamos, que eran, no sé, el techo, por ejemplo, que fue un gane excelente, la comida, que obviamente nos hace muchísima falta, o sea, de verdad ustedes lo que ven es lo que hay y peor, no comemos en días, tenemos que salir a buscar nuestra propia comida, digo, obviamente Pablo que no le tiene miedo a nada, Pablo iba, nadaba, se metía hasta el fondo, fondo del mar, sacaba caracoles, o de repente entre todos nos topábamos alguna mantarraya y pues cooperábamos para traerla a nuestro campamento y poder comerla, pero de verdad ustedes lo que ven es lo que hay. Hay varios comentarios, Bricia, te voy a leer algunos. Aquí están diciendo que eres bonita, con y sin maquillaje. Ay, muchas gracias chicos, ahora sí que sí, me están viendo en otra faceta, completamente al natural allá y aparte con un bronceado espectacular que me dejó Dominicana, pero gracias, gracias, gracias. Ligia Palma, ¿tenían sanitarios portátiles o era al aire libre? Hola Ligia, no, todo era al aire libre, eso también fue un punto bastante increíble cuando lo enfrentas, el quitarte completamente el pudor, estar completamente vulnerable y pues ir a buscar ahora sí que tu esquina y tu lugar favorito dentro de la playa. Yo cuando realmente dije, wow, si estoy en Survivor, yo les voy a contar cosas así, quitándome caretas y todo, pero de plano era como pararte en medio de la nada, bajarte el short, bajarte la ropa interior y pues ahí como te tocara, teníamos de público a los insectos, a las moscas, a las tarántulas, a las serpientes y ahí fue cuando dije, wow, o sea, de verdad esto es real, es como nos lo pintaron y peor. Así que, que sí, hacíamos pues en la playa, en la playa, en donde pudiéramos encontrar un espacio, ahí, ahí se hacía. Sammy Rojas, ¿a qué sabe la mantarraya? Hola Sammy, ¿cómo estás? La mantarraya sabe deliciosa, sabe muy, muy rica, sabe a pescadito, a pollo, tiene un sabor bastante noble, yo pensé que iba a saber muchísimo como a mar, de repente ese sabor como tan fuerte que puede tener el agua de mar, pero sabe muy rica, a mí me encantó, yo obviamente tenía como, pues yo le tengo respeto a los animales, no soy vegana, pero siento que es bien diferente cuando ya estás cara a cara con el animal, cuando tienes que cazarlo, cuando tienes que matarlo y ser tan frío, tan frío, tan crudo y pues la ley de la supervivencia, eso es lo que yo aprendí allá adentro, que obviamente acá afuera no lo emplearía nunca, bueno, no sé, pero bueno, la mantarraya sabe, sabe rica, la verdad fue un buen bocado. Edgar Yepes, ¿quieres saber si se bañaban? Edgar Yepes, no nos bañábamos para nada, para nada, para nada, a veces perdíamos obviamente la noción del tiempo, yo traté siempre como de ubicarme qué día era con la luz, Niebla nos enseñó a leer el sol para más o menos tener una idea de qué hora era, entonces yo siento, calculo que, no sé, estuve como unos 40 días sin bañarme, más o menos 40 días sin bañarme, obviamente de repente nos íbamos al mar, nos íbamos al río, pero pues no, no se compara jamás, no teníamos jabón, no teníamos absolutamente nada parecido a un rico y calientito baño cómodo en casa, obviamente shampoo menos, ni acondicionador, ni nada de eso, así que no, no nos bañábamos, teníamos la cabeza llena de arena, cuando había competencias de lodo nos metíamos con todo y tenis y así nos íbamos a los campamentos porque no había forma de secarnos, o sea, todo, todo lo que vieron era completamente real y no, no, no nos bañábamos para nada. Oscar Larios dice que Bárbara debió haber salido en lugar de ti, pero que ya se te veía un poquito nefasta en las últimas competencias. Nefasta dijo Oscar. Ya estabas cansada, Oscar. Mira, lo que pasó, que a lo mejor ustedes no veían también del todo, era que nos íbamos lastimando, hablando de los jaguares, Lalo se lastimó, tenía súper tocado el hombro, Aranza ya estaba súper tronada de la rodilla, del hombro y a mí me pasó también, me pasó también con la pierna izquierda y me dio como un tirón muy fuerte en una de las competencias a punto de ser un desgarre. Entonces todo este tipo de cuestiones, pues obviamente te empiezan a sabotear aunque tú no lo quieras. Súmale que no comíamos bien, obviamente para nada, no teníamos proteína, no teníamos vitaminas en nuestro cuerpo y se empieza a sentir un desgaste bastante fuerte en las piernas, en los brazos, en esas partes donde te puedes apoyar en las competencias. Los circuitos eran muy largos, muy muy largos, muy pesados. Súmale también el calor, yo creo que estábamos a más de 40 grados y sol directo. Entonces todo este tipo de cuestiones, por supuesto que te empiezan a cantar y empiezas a nefastear. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero pues de eso se trata, de eso se trata y pues eventualmente le va a estar pasando a, me pasó a mí y nos va a estar pasando a varios. Siento que también de mi tribu, pues Paco, Gary, Don Jorge también incluso, también ya estaban muy muy tocados en la cuestión del hambre y ya no estaban dando tampoco ese 100 del que tanto hablaban. Entonces sí, sí eso te juega muchísimo en contra y pues empiezas a nefastear. Preguntan también, Christopher Rodríguez, ¿por qué no nominan a los más fuertes? Hola, Christopher. Lo mismo me preguntaba. Yo lo llegué a hablar con algunos y mi querida Nieblita, mi querido Memo, como que sí le tenían mucho, pues entre miedo y respeto a los que se veían que eran como los que manejaban la tribu. O sea, ahí Natalia movía mucho el pandero, a Dianés le seguía mucho el juego, Paco y Gary también se unieron a ellas. Entonces eso nos jugaba completamente en contra y nadie me hizo caso, nadie me hizo caso. Yo había pensado en poder hacer eso, pero pues sí les tenían cierto miedo. Entonces cuando nada más tú piensas en una opción para poder derrocar a los fuertes, pero los demás no piensan como tú o tienen cierto temor, pues de nada sirve que tú vayas contra la corriente. Entonces yo trate siempre de no meterme en broncas, de fluir con la corriente y pues tratar de avanzar lo más posible en la competencia. Linda Gama quiere saber a quiénes consideras los más fuertes y o débiles de ambas tribus, no solo físicamente. Mi querida Linda, ¿cómo estás? Es muy buena tu pregunta porque siempre se tocaba el tema de los débiles físicamente y yo empecé a tocar el tema de que también había personas que pues de la mente eran débiles, explotaban muy rápido. Yo por ejemplo, hablando particularmente, yo nunca dejé que el juego me absorbiera. Yo estaba muy consciente de que mi realidad estaba afuera, de que teníamos una vida afuera, de que era como un videojuego estando allá adentro. Entonces traté siempre, creo que ustedes lo pudieron ver, en que lo que veían era lo que había en mí, o sea, era ser pacífica, no tratar de meterme en broncas. Entonces pues esta cuestión como que me estacioné un poco entre las estadísticas de los débiles. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, para mí dentro de la tribu halcón los fuertes serían Pablo, definitivamente, aunque haya votado por él. Lo hice por la cuestión de su trato en campamento con nosotros. A mi querido Pablo ya se le estaban yendo un poco las cabras, de repente como que no tiene mucho tacto al hablar con nosotros, explota fácil. Entonces yo quise votar por él como para que aterrizara. Siento que estaba muy mal influenciado por Natalia, ahora que lo veo allá afuera, por Natalia y por a Dianés. Entonces era necesario como que darle este estirón de orejas a Pablo para, oye, tú no eres así, tú eres apapachador, tú eres noble, eres bonachón, vienes y haces un consenso. Yo últimamente era muy autoritario y se hacía lo que él decía porque se hacía lo que él decía. Entonces se empezó a entrar en un conflicto con Memo, con Paco, con Chiquen también. Entonces este fue un tipo como de estirón de orejas, de oye, aterriza de nuevo, vuelve al Pablo, al que eras desde un inicio y por el cual la tribu funcionaba. Entonces definitivamente Pablo, Pablo es mi favorito de la tribu. Y de los jaguares Julio, creo que Julio está haciendo un papel excelente. Todos lo veíamos como el menos hábil y nos ha sorprendido de una manera súper, súper, súper drástica y súper fuerte. A lo lejos se ve que es un tipazo porque obviamente no podíamos hablar con ellos, pero sí, Julio y Pablo son mis gallos para ganar Survivor. Mari Lagadi dice que Pablo nunca habló mal de ti, nunca votó por ti, tus supuestas amigas sí. ¿Por qué confiaste en ellas? Ay, este, Pablo, wow, de verdad que he estado pensando mucho en él estos días. Y sí, Pablo nunca me tocó, pero eventualmente lo iba a hacer. Yo sabía que aunque fuéramos amigos, aunque él me dijera que nunca me iba a tocar, tenía que pasar en algún momento. Entonces ya expliqué por qué yo voté por él y sabía que no me podía tomar personal el que Pablo en algún momento votara por mí. Pero la última parte de la pregunta me la pueden repetir, por favor. Sí, que por qué confiaste en tus mejores, bueno, en tus amigas. O sea, por qué confiaste en Niebla, en Bárbara. Porque de verdad Niebla y Bárbara son unas tipazas. O sea, de verdad lo que ven es lo que hay. A Bárbara lo único que le falla, creo yo, es que es muy competitiva y le explota la mechita y ya no se puede controlar. Entonces ahí se empiezan a mezclar otros temas que no tienen nada que ver con la competencia. Niebla es una persona súper, súper noble, pero siento que a veces llega a caer en ser como el títere de los demás. Y pues se aprovechan mucho de ella. Y pues confié en ellas como confié en Natalia también. Natalia también me ha dicho que nunca iba a votar por mí y votó por mí. Y entonces pues no hay amigos. Lamentablemente dentro de la competencia no hay amigos. No puedes confiar en nadie. Yo empecé a darme cuenta a lo mejor muy tarde. Y pues porque así soy y por mis valores y por noble fue que confié en la mayoría. A lo mejor me equivoqué de las personas en las que debí de haber confiado. Igual y me hubiera podido unir más a Pablo, ser un poco más subprotegida. Pero definitivamente el cariño que tengo para él es infinito. Lo quiero mucho y espero que fuera podamos ser grandes amigos porque de verdad es un gran, gran, gran ser humano, Pablo. Hernán de la Cruz quiere saber qué fue lo primero que hiciste al llegar a México. Hola Hernán, ¿cómo estás? Lo primero que hice fue comerme unos tacos al pastor con cilantro, cebollita, piña y un refresco frío bien, bien, bien rico. Así que eso comí y moría de ganas por probar la tortilla mexicana otra vez, el pastor. Uf, fue de verdad agonizante no poder tener nada de ello y tener que competir por ello. Así que unos buenos tacos creo que no le caen mal a nadie después de tantos días de estar en abstinencia de todo. Están preguntando que qué opinas de Cristal. ¿La ves en la final? Ay, mi Cristal es una tipaza. Obviamente la conocía desde, un poquito desde antes de entrar al programa y ahí demostró lo que es. Es una mujer que es muy coherente. Yo siempre admiro cuando una persona es coherente con lo que dice y lo que demuestra. Coherencia entre palabras y acciones. Y Cristal es perfecta para esta descripción que yo estoy dando. Es una mujer que siempre dio puntos, que siempre se entregó al 100%, que cuando hablaba en las ceremonias pues era coherente. Entonces la admiro demasiado y también creo que puede llegar, llegar lejos. Espero que también pueda colarse con Julio en la final y creo que lo está haciendo excelente. Es una tipaza, así que sé que va a aguantar mucho, mucho más. Cristia, Valentina Moreno quiere saber cómo desenredaste tu cabello. Ay, Valentina, ¿cómo estás? No lo desenredaba. De repente metía como mis deditos a la raíz que era donde más se enredaba. Pero, ay, era muy batalloso. Entonces yo traté de ya no meter mano. Incluso te puedo decir que mi cabello me gusta más cuando no me bañaba que ya que pude bañarme. Por ahí Niebla decía que el cabello empieza como a crear una especie de cebito natural y esto te lo está hidratando. Por eso ustedes a veces nos veían tan peinadas, aunque realmente no lo estábamos, porque de verdad no nos bañábamos, no había peines. De repente usábamos el tenedor, pero a Pablo le chocaba porque cuando quería comer había cabellos enredados en el tenedor. Entonces evitamos hacerlo, pero pues con los dedos en la raíz y pues hacía lo que podía. Pero aparte tampoco había espejos donde podíamos guiarnos para ver si nos veíamos bien. Todo eso se te olvida. Creo que el tratar de verte bien o de desenredarlo, de todo eso viene como a quedar en último término, porque estás muy enfocado en las competencias, en tratar de caerles bien a los demás. Eso me pasaba al principio y nos pasaba mucho en qué pensar a la gente allá afuera, porque obviamente estamos completamente incomunicados, solamente hablamos entre nosotros con nadie más. Estamos solos en campamento y pues sí es una situación complicada, pero así me lo desenredaba. Preguntan si bajaste de peso. Yo creo que sí bajé de peso. La verdad no me he pesado ni medido, pero sí lo puedo ver en mis piernas. Lo que me gusta es que como que la piel se pegó al musculito que queda, entonces se me ven chabochas. Pero definitivamente yo creo que sí, sí bajé de peso. Me broncí muchísimo, me quemé mucho, me salió una especie de alergia aquí en todo el pecho, que seguramente ustedes veían, de muchos granitos por el sol. Les voy a contar un secretín, pero cuando estuve allá adentro, yo creo que fui al baño, me refiero al del 2, como tres veces. O sea, todo te cambia en tu organismo de una forma que dices, ¿sí será normal? ¿No será normal? ¿Qué estará pasando en mi cuerpo? Entonces es un cambio total y completo, pero en la pérdida de peso yo creo que sí, sí. Pero pues espero ganarlo pronto porque soy bien comelona, así que seguramente pronto lo recuperaré. Ya que dijiste que ibas a decir todo, aquí están preguntando si te gustó alguien de Survivor. ¡Ay, Dios mío, chicos! O sea, ¿quién se te hacía guapo? Se me hacía guapetón. Yo creo que todos tenían lo suyito, todos los chicos eran sensualones, pero de mi tribu hay Pablo. Pablo está bien bonito. Pablo tiene unos ojazos azules y un bronceadito bien lindo y pues todo güerito con sus chinitos. Pablo está bien, bien bonito. Togari obviamente es muy, muy guapo. Paco también. Creo que todos, todos. Incluso don George tiene unos ojazos verdes que cuando platicabas con él eran, ¡ay, qué bonitos ojos, don George! Este, de la tribu jaguar, yo creo que por aquel lado les fue mejor, ¿eh? A las jaguaras. Tenían mejor taco de ojo. Este, obviamente el coach, Daniel, pues con ese cuerpazo que tenía, que tenía. Hablo porque sí, ya de repente lo veíamos como muy chupado, pero entendíamos su situación porque él decía que comía seis veces al día, que tenía como una disciplina de levantarse a tal hora y hacer ejercicio y su proteína, entonces era de admirarse. Este, Sargento, también se me hace un tipo como con mucha personalidad y unos ojazos también azules divinos. Este, Lalo, Lalo, Lalo creo que es el favorito de las chicas por lo que me he dado cuenta. Lalo también es muy guapo. ¿Quién más? ¿Quién más? Estaba los jaguares. Mi Julio también, Julio también. Yo creo que todos los chicos, todos los chicos tenían algo lindo. Así que yo creo que todos, todos eran guapetones. Fernando Montiel, ¿quiere saber qué opinas del comportamiento alzado de Natalia? Ay, mi querido Fernando, estoy impactada. De verdad, Natalia y yo éramos así, o yo pensaba que éramos así. Definitivamente creo que me utilizó para su conveniencia y opino que está, pues está muy equivocada. Me encantaría que ella se pudiera dar cuenta en algún momento y el aterrizaje va a ser muy complicado para ella, porque tiene el pensamiento de que está haciendo las cosas bien, esta bandera que está manejando sobre el empoderamiento de la mujer y sobre el ejemplo que le quiere dar a sus niñas. Yo de verdad dentro de la competencia lo veía como algo muy, muy natural, como algo muy lindo. Me parecía bastante admirable su vida, pero definitivamente creo que está mal, mal enfocado. Y se está dejando llevar por la competencia, se está viendo egoísta, altanera, convenenciera, en fin, muchos adjetivos negativos. Y me encantaría que pudieran conocer a la Natalia verdadera, pero creo que en esas condiciones pues no se va a poder. ¿Qué mensaje le darías a Natalia si pudiera escucharte en este momento? Ay, le diré a Perris, ¿por qué me nominaste? Hombre, que no éramos amigas. Porque aparte nunca lo hablamos. O sea, ella me dejó de hablar en el consejo donde nominaron a Pablo y me nominaron a mí. Antes del consejo estábamos hablando muy bien y de repente me dejó de hablar y fue como, ¿a qué? Algo extraño, algo está pasando. Y pues ya no, ya no hablé con ella, ya no me despedí de ella. Y yo era lo que decía, yo no me quiero ir de aquí peleada con nadie, con enemistades, y con la que menos pensé que iba a quedar así fue con ella. Yo siempre me manejé con mucho respeto, con todos. Yo traía como el pensamiento de que tus palabras tienen poder y que pueden llegar a lastimar. Entonces siempre traté de manejarme como soy, con mucho respeto para todos, porque trataba de entender la batalla que estábamos pasando y que todos la entendíamos de forma distinta. Entonces me dolió, me dolió mucho las palabras que usó con nosotros, porque las usó con Bárbara, con Iola y conmigo. Y sobre todo conmigo, que como digo, se supone que éramos muy, muy íntimas, me contó cosas que nadie sabe, yo le conté cosas que nadie sabe, lloramos juntas, reímos juntas. Teníamos muchos planes fuera que espero se puedan concretar y si no, pues creo que sí le ganó, le ganó el real. Y ella decía que no me tomara nada personal, era el consejo que más nos daba a nosotros y creo que al final ella cayó como en ese error de tomárselo personal. Así que, pues le diría eso, le diría, oye güey, ¿qué no se supone que me contabas, te contaba, ¿qué pasó? Me encantaría saber qué fue lo que pasó. Y yo creo que cuando salga vamos a tener oportunidad de platicar y espero que se pueda arreglar, aunque ahorita ya lo estoy dudando, porque estoy viendo que ese hashtag de fuera natal y todo, y no sé si unirme a ustedes, chicos. Díganme si me uno o no al hashtag y a la campaña que hay. Pero, pues bueno, espero que se pueda dar cuenta de que está equivocada y ojalá pueda mejorar su actitud. Brisa, y no solo fue polémica con Natalia, también hubo con la tribu jaguar. ¿En algún momento ustedes se dieron cuenta de las burlas que ellos hacían hacia ustedes? ¿Las burlas de los jaguares hacían nosotros? En el consejo, en el consejo nos echaban mucha carrilla cuando salíamos nominados, que a mí, bueno, creo que fui la más votada. O sea, si juntamos los votos de todos los consejos, creo que fui la más votada. Y cada vez que salía un hombre, sí era como de, uuuh. Entonces sí sentíamos burlilla, porque siento que se sentían muy seguros. Y los jaguares lo hicieron excelentemente bien. O sea, prácticamente las últimas seis veces, no sé si estoy equivocada, pero ya no ganábamos el collar de inmunidad grupal nosotros. Lo ganaban los jaguares en todo momento. Entonces, nos dieron completamente en la torre. Creo que se aprovecharon de esta división que había entre nosotros los halcones. Y pues les está funcionando muy, muy bien. No sé si hayan ganado algo más esta semana, a ver qué va a pasar. No sé si vayan a ganar los suministros, no sé si vayan a ganar los antojos. Yo estoy segura que no, porque con esta división que hay, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Un diablo con Bárbara y le dije, oye, ¿tú crees que las cosas vayan a cambiar? Que podamos volver a hacer lo que éramos al principio. Y la respuesta de todos era que no. Entonces, están pensando en individual, con mucho ego. Y pues eso va a hacer que sigan perdiendo absolutamente todo. Y que los jaguares cobren ese poder. Yo soy halcón, obviamente, soy team verde para siempre. Pero pues le echo muchas porras a los jaguares, porque están siendo muy inteligentes y sobre todo siguen jugando en grupo. Ya lo mencionaste, pero para todos los que se van conectando, ¿tú hubieras gustado estar en la tribu jaguar? En estas últimas semanas, sí. Me hubiera encantado que hubiera podido haber estas juntas que tenían de repente los capitanes, Sargento y Pablo. Y que hubiera habido otro, el pedir integrantes de ambas tribus y que me pudieran mandar a mí para allá. Pensándolo bien, creo que por el tema de los techos era lo que más pavor me daban, porque ellos no habían ganado el techo y creo que no pudieron construir uno. El tema de la madriguera, que tanto comentaban, a mí sí me daba pavor, porque creo que les salían a la cránea estarántulas de todo allá abajo. Entonces, eso era lo que me daba pavor, pero sí pensé en la posibilidad, porque como me traían de su chivito expiatorio, dije, pues me van a querer mandar a exilio y me van a querer mandar a la tribu jaguar. Pero siempre fui muy entrona. Cuando me empezaron a mandar a los juegos de extinción, el primero me dio mucho miedo, pero creo que logré demostrar que todo lo que me decían de que era débil, de que no podía, lo utilicé a mi favor para que fuera gasolina y poder encender mi llama y decirles, están equivocados. Si ustedes me dieran la oportunidad y confiaran en mí, yo podría ayudarlos muchísimo. Siento que no me aprovechaban, no aprovechaban mi tamañito, mi complexión. En muchos juegos se pudo haber utilizado a favor y creo que no lo hicieron. Entonces, me hubiera encantado eso y las últimas semanas sí me hubiera encantado estar en la tribu jaguar, porque las cosas en halcones estaban cada vez peor. Un carácter de todos, todos explotaban, contestaban groseros. Como que empezaba a perder la paciencia, pero siempre traté de manejarme con amor y respeto a los demás y tratar de soportar hasta donde pudiera. ¿Para ti quién debe ganar Survivor México? Para mí Survivor México lo debe de ganar Pablo. Pablo, ay sí, mi Pablo, mi Pablo, mi Pablo. O bien, no, es que sí, Pablo se la rifa, de verdad. O sea, Pablo creo que en cada juego va con todo. Va con todo, en el de Capitanes, en el de la tribu halcón. Pero ojalá, como les dije, aterrice y él piense muy bien que debe de alejarse de ciertas personas para recuperar su esencia. Yo creo que si Pablo aterriza en eso y recupera lo que era, va con todo, porque la fuerza física ya la tiene. Es un hombre que no le tiene miedo a nada. Es un hombre que se aventura, que se adentra y que está en su hábitat, que es lo más padre de todo. Yo no veía que Pablo sufriera. O sea, Pablo nunca se quejó de nada. Pablo traía los pies súper lastimados, las rodillas, las piernas, los brazos. Pablo tenía heridas por todos lados y jamás, jamás se quejó. Siempre tenía una sonrisa para ti. Así que Pablo me gustaría que ganara. Yo sé que hay mucha gente que no es team Pablo, que no le va a Pablo y que ven ciertas cosas en él que a lo mejor no pueden funcionar. Pero yo espero que aterrice, que recupere su esencia y sé que le puedo ir muy bien dentro de la competencia. Brizia, y justo en el juego de extinción, que fue tu enfrentamiento contra Pablo y Bárbara, sabemos la rivalidad que hay entre ellos. Y hay muchos comentarios de que saliste tú y la rivalidad va a seguir. ¿Tú qué crees que pase? ¿Podrán mejorar la situación o no? Yo creo que no. O sea, ya cuando hay algo tan roto y nunca hubo un interés de ninguno de los dos por arreglar la situación, yo le decía a Bárbara, es que habla con él, pregúntale que cuál es su bronca contigo. Y con Pablo también le decía, oye, habla con Bárbara, hace un poquito más, arropala más, pregúntale. Y a ninguno de los dos les importaban. Ya de verdad, siento que cuando ya no logras dominar tu enojo, tu carácter y tu ira, en el caso de Bárbara, porque sí es muy explosiva, es una gran persona, una mujer muy transparente, pero sí se encendía mucho y se quebraba muy fácilmente. Y en ese hábito tan vulnerable, pues es muy entendible. Mi Bárbara también casi no comía por el tema de que es vegana, porque no había suficiente comida para ella y ella dijo que nunca le iba a entrar al tema de comer animales. Entonces siento que cuando tienes tanta hambre, se te combina con la víscera, con la mente con enojo, entonces ya no hay marcha atrás. Yo espero que puedan arreglar sus diferencias, pero no lo creo. Por ahí decían que se gustaban, que a lo mejor es como en la secundaria, cuando alguien te gusta y lo molestas, que se gustaban. Entonces me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Se gustarán o no? Dicen que a Bárbara le gusta Pablo, que porque en el consejo de repente hacía caritas como de nervios. Entonces, ¿quién sabe? Dicen por ahí que lo que te choca, te checa. Entonces igual y digo, Pablo está casado y mi Bárbara tiene pareja, pero todo puede pasar. A lo mejor y puede haber ahí un romance en unos años. Bricia, hay demasiados comentarios. Te lo prometo que es imposible leer todos. Muchas gracias, de verdad, por estar conectados, escuchándome y echando el chisme conmigo. Por allá vayan, vayan por algo rico, por un vinito, por una cervecita, por la botanita, porque esto se sigue poniendo bueno. Dinos realmente en breve, ¿qué fue Survivor México para ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambiarías? Para mí Survivor ha sido la experiencia más maravillosamente horrorosa que he vivido. Yo fui con muchísimo miedo, yo no quería ir, tenía muchísimo en la mente en contra, pero siento que cuando sigues a tu corazón y cuando haces algo con miedo, todo cobra sentido. Yo verdaderamente vengo transformada, renovada, con un chip completamente cambiado de cómo ves la vida desde la cápsula donde estamos, de no tener absolutamente nada y de que nada te hace falta más que el amor de tu familia, el que ellos crean en ti y sobre todo el que tú creas en ti mismo. Yo de Survivor me traigo ese lema de que no importa si los demás no creen en ti, con que tú creas en ti, cuando tú crees en ti, grandes, grandes cosas suceden y eso me pasó. Cuando yo encendí mi llama y empecé a creer en mí, fue cuando, por ejemplo, pasó lo de la salida de Chicken, que remonté y dije, yo no me voy. Y en la última hubiera podido pasar exactamente lo mismo. Fueron segundos en los que remonté con Pablo y pude haberlo sacado. Entonces, pues, siento que, no, no siento, estoy convencida de que Débil nunca fui, ni de mente, ni de espíritu, ni físicamente. Eso solamente fueron habladurías. Pero pues yo me traigo eso y el querer inspirar a ti que estás del otro lado de la pantalla, que si tú creíste en mí, ahora es momento de que tú creas en ti, vayas y luchas por tus sueños, te aventures, te adentres, vivas, te comas lo que quieras, vayas y le digas a esa persona que te gusta o que amas, que la amas, que la necesitas, que la quieres, porque a veces tenemos como miedo del rechazo, de si nos dirán que no. Entonces, esta vida es para eso, para aventurarse, para ir recolectando aventuras, experiencias y definitivamente Survivor para mí es, wow, la experiencia más increíble que he vivido hasta ahora y lo repetiría, sin duda alguna. Bricia, pues tenemos que terminar el live. De verdad, hay muchas preguntas. No, no lo terminemos. Por favor, menciona tus redes sociales para que sigan en contacto contigo. Por supuesto que sí, chicos, mis redes sociales, lo que más uso es Instagram, así que pueden ir a seguirme por allá, es SoyBricia, Bricia con doble S y pues espero poder hacer prontito un en vivo por allá con más tiempo, con una copita de vino en mano porque me urge celebrar todo lo que pasó allá adentro y poder también celebrar con ustedes. De verdad, gracias por creer en mí. A los que no creen en mí, no hay bronca, no me hago y todo eso se trata la vida y este, y pues nada, de verdad, gracias otra vez. Ha sido una aventura maravillosa y vayan a seguirme en mis redes sociales. SoyBricia, Bricia con doble S y por allá seguimos con esta ronda de preguntas. En unos días haré un en vivo para contestar todo aquello que quedó pendiente. Muchas gracias, Bricia. Gracias chicos de este K1, Survivor México, sigan apoyando a la tribu Halcón, tribu Jaguar y a ver qué pasa el día de hoy en el consejo de emergencia. Me urge saber, me como las uñas de saber qué va a pasar. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar? Nunca había pasado en un consejo de emergencia, todos eran planeados a ver qué nos trae el día de hoy Survivor. Pero bueno, un abrazo a todos y vivan la vida, aventúrense y sobrevivan a esta locura de vida y sobre todo descansen. Si pueden. Bye bye. Gracias.